¡Muy buenas a todos gente! ¡Magnet! Bienvenidos un viernes más a Estrategia Pokémon donde esta semana tenemos a Gudra Gudra es un pedazo de Pokémon de tipo dragón con unos pedazos de stats, gente, increíble además de que tiene, o sea, puede aprender una cantidad de movimiento también increíble, la verdad es que es un muy 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 buen Pokémon, gente como ya digo, es un Pokémon de tipo dragón es el Pokémon que ganó la encuesta la semana pasada, gente así que os lo traigo Gudra, Pokémon de tipo dragón que tiene un par de habilidades bastante interesantes una es herbívoro ya sabéis que herbívoro lo que hace es hacer inmune a Gudra a ataques de tipo planta absorbe el ataque de tipo planta y le sube el ataque físico en un nivel lo que está bastante bien para tener un Gudra atacante físico es bastante bueno luego tiene Hidratación que es su segunda habilidad Hidratación lo que hace es que si Gudra sufre cualquier problema de estado si Gudra está bajo lluvia nos cura automáticamente ese problema de estado si nos usan tóxico, por ejemplo pues danza lluvia y nos curamos tranquilamente es una muy buena habilidad y la habilidad oculta de Gudra tampoco es mala es la habilidad Baba que lo que hace es que bajamos la velocidad del oponente si entra en contacto con nosotros está bastante bien esta habilidad pero evidentemente si el rival cambia de Pokémon pues la velocidad se restaura así que yo diría que de las 3 es la peor aún así no es mala y lo vamos a utilizar vamos a ver primero los stats de Gudra que... yo sabía que tenía muy buenos stats pero cuando he visto hoy los stats para ponerlos aquí en el vídeo me he quedado loquísimo gente tiene 90 en salud lo cual está bastante bien para ser un Pokémon defensivo tiene una muy buena vida tiene 100 en ataque como ya he dicho incluso con la habilidad del víboro 100 de ataque se queda un pelín corto pero con la habilidad del víboro pues nos da ese plus que nos falta tenemos 70 en defensa que es una defensa normal y corriente 110 en ataque especial es un ataque especial muy muy bueno 150 en defensa especial lo que me parece un disparate de defensa especial este Pokémon es muy 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 defensivo especial y tiene por último 80 en velocidad que no es ni rápido ni lento para ser un Pokémon defensivo pues está bastante bien si no es defensivo pues lo más seguro es que sea Bulky así por lo menos lo voy a utilizar yo gente traigo algún que otro alguna que otra estrategia para el señor Woodra vamos a empezar con la primera el primer Woodra vale vamos a darle 240 EPS en salud 252 en ataque especial y 16 en velocidad como de naturaleza le mandaremos la modesta vale sube el ataque especial y baja el ataque físico y de objeto el chaleco asalto para este Woodra usaremos la habilidad Baba vale y de movimiento tendrá Rayo Bomba Lodo para acabar con las hadas Llamarada para acabar con los Pokémon de tipo acero que se nos puedan resistir y Cometa Draco que ya sabemos que pega por esta es un Woodra muy bulky pero que también pega muy muy fuerte por la parte especial y la verdad es que es bastante bueno lo he utilizado y la verdad es que me ha gustado bastante pero sin duda ha habido los dos siguientes Woodra me ha gustado mucho más vale el primero es un Woodra defensivo especial le vamos a dar 248 EPS en salud 252 en defensa especial y 8 en ataque especial de naturaleza le pondremos la serena nos sube la defensa especial y nos baja el ataque físico de objeto le vamos a poner restos para que vaya recuperando vida poco a poco y de movimientos llevará protección llevará tóxico llevará pulso dragón y un movimiento que me pareció muy curioso que lo he probado y me gustó bastante fue acoso en este movimiento ya sabéis que lo que hace es atrapar al Pokémon del rival para que no pueda salir del combate y que vaya perdiendo vida poco a poco y la verdad es que estaba bastante interesante este movimiento probé este set y me gustó luego lo cambié cambié acoso por danza lluvia y como tenía la habilidad hidratación vale este Woodra se juega con hidratación me gustó muchísimo más ahora si os traigo os enseño el primero que probé que estaba bien pero ya os digo que si cambiéis acoso por danza lluvia va a ser incluso mejor el Woodra va a ser muy 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 bueno va a ser un defensivo especial increíble vale con tóxico puede ir decartando y con protección ayuda a que avance el tóxico y a que él se recupere vida y como ya digo va a ser muy muy buen Woodra el siguiente Woodra el último que os traigo gente es el Woodra de mi Rain Team vale el que usaba con el team de Mega Swamper vale bueno el que sigo usando lo uso de vez en cuando por supuesto es un Woodra con 248 EPS en salud 252 en ataque físico y 8 en defensa especial he puesto ataque especial me he confundido defensa especial naturaleza le pondremos la firme vale para que nos suba el ataque físico y nos baje el ataque especial y de objeto el chaleco asalto es un Woodra bulky vale no lleva la la Choice Band que podría llevarla y hacerlo mucho más peligroso pero me interesa en ese equipo ir cambiando de movimiento aun así si queréis poner la Choice Band por supuesto que se puede como movimiento lleva puño trueno lleva latigazo lleva puño fuego y lleva enfado son los movimientos que me hacían falta en el equipo vale pero como ya digo Woodra aprende muchísimos movimientos gente así que en verdad podéis ponerle los movimientos que os de la gana prácticamente y aprende tanto que yo creo que puede ser ese Pokémon ese sexto Pokémon que le falta a vuestro equipo que necesitáis que aprenda los diferentes movimientos para que os cubra las debilidades que tenéis sin duda este Woodra es el que yo utilizo en el Rain Team vale con la habilidad vuelvo a repetirlo Herbívoro para que nos suba el ataque el ataque físico cuando usamos un ataque de planta ese Serperior tan peligroso que viene con sus llueve hojas sacamos tranquilos o yo por lo menos saco tranquilamente a mi Woodra protejo a mi Politoe y a mi Megaswamper que se guste Woodra tranquilamente y se tumba así o sí al Serperior este es el Woodra que utilizo gente la verdad es que es el que más me gusta y es el que más sorprende a la gente muchísima gente que ha hablado conmigo me ha preguntado por Woodra oye como tienes este Woodra o muchos comentarios también me lo habéis dicho como tienes este Woodra pues así lo tengo gente mi Woodra favorito mi Woodra el del Rain Team con Megaswamper gente ese es Woodra gente un pedazo de Pokémon increíble vale es muy 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 bueno gente seguro que lo habéis probado segurísimo que lo habéis usado alguna que otra vez pero si no lo habéis hecho en serio os recomiendo que lo hagáis porque es muy muy bueno así que gente abajo en la descripción tenéis una encuesta para que votéis a qué Pokémon queréis para la semana que viene y poquito más podéis darle like al vídeo si os ha gustado dejadme un buen comentario nos vemos en el próximo vídeo gente adiós no Gracias por ver el video.